qué tal eufóricos ya estamos aquí de nueva cuenta para hablar de lo bueno lo malo y lo feo que tuvo la jornada así que este vámonos como igual con lo bueno perdón la chiripiolca del agitador que tú y yo estamos locos el bracito es muy bien o sea primero siempre lo diré y yo creo que estamos de acuerdo la liguilla es otro torneo la intensidad la forma en que juegan los equipos no hay mañana las emociones el gol de visitante que también le ha puesto un toque extra realmente hacen que sea mucho más emocionante que tienes que pasarte 18 jornadas de sueño para que veas estas últimas de alarido realmente de toma y daca que puedes ganar o perder en general pero te quedas con buen sabor de boca digo en general porque ya el agitador tendrá en su sección a cuál es lo malo pero pero bueno yo creo que el toluca y el américa nada que reprochar mismo atlas bueno pues ahora sí que el fútbol era de toma y daca pero fueron a sacarlo y a dar poner en alto sus nombres sus colores y el equipo entonces yo más que nada daría un gran aplauso por la liguilla de fútbol mexicano que aunque muchos dicen que se presta que sea mediocre y todo esto es lo que se ve mejor fútbol no otra intensidad otra lucha otro dinámica increíble y los directores técnicos también tienen que tener otra mentalidad otras claro y prepararse para 180 minutos exacto sí porque tiene que saber que no eso no se acaba los 90 minutos no entonces cerrar el equipo y mejor esperar el partido de vuelta todos muchos ya ya lo hicieron entonces yo primero bueno aplaudo la liguilla y dentro de la liguilla aplaudo al equipo que viene siendo el caballo negro en este caso es el pueblo el pueblo que yo creo que empezando el torneo y lo tendremos grabado por ahí yo creo que lo teníamos entre los últimos seis sí 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 y lo tenemos sin repechaje sin repechaje siquiera tenemos en los últimos seis y bueno quedó en tercer lugar y ya está en semifinales y al menos para mí de corazón espero que el pueblo llegara a la final si se la merece me gustaría mucho que la un técnico muy joven larcamón su primer torneo 38 años y ya los tiene en semifinales con un equipo muy modesto muy modesto pero pues que sabe que juega y sabe que se matan en cada partido entonces bueno lo bueno también lo pondría el pueblo lo bueno internacional pondría la liga y la que se conocieron a la última jornada saber quién quién va a ganar increíble la el regreso del atlético de madrid cuando iba perdiendo en el minuto 75 iba perdiendo 1-0 con el los asuna claro que para esto habían fallado como ocho clarísimas sí dominó y el madrid ganaba 1-0 aparte madrid ganaba 1-0 al bilbao entonces todo se veía del barcelona ni hablemos pero barcelona pues bueno ya es este y sevilla menos menos se veía la otra vez la sombra de los pupas atlético y conozco a varios que se apagaron la tele o se fueron a ver otra cosa porque ya no da por más y de repente uno con un buen excelente pase de joao félix y lo digues que recién entró y le puso un pase de tres dedos excelente y luego yannick carrasco otro desborde que le pone al pistolero que había fallado muchas que iba a ser el villano de la película pero anotó la buena anotó la buena y saludos al barcelona no es por dejarlo ir y un tiro en la última jugada del equipo de los asuna que muy bien embolsó obla pero bueno entonces van a la última jornada el madrid tendrá que ir al estadio la cerámica visitar al villarreal en tanto que el atlético estará al real valladolid el josé zorrilla el josé zorrilla y este con un valladolid que está jugándose la permanencia y con pocas posibilidades pero sí pero jugándose la permanencia ya otra cosa subía descendido sería prácticamente un equipo entregado pero bueno le ponen la emoción de que todavía puede puede ser algo la permanencia y el villarreal que anda bien acaba de arrasar al sevilla entonces y está preparándose para la europa league para la final de europa league así que va a ser de alarido y barcelona su casa yo creo que va a ser la pelea de cummán pero bueno está muy emocionante y del otro lado de la liga francesa este bueno pues el lille empató y el parís ganó entonces esto se queda a un punto a un solo punto con una sola fecha por jugar hay posibilidades entonces cualquiera puede ser campeón ahí es que son de las emociones de las ligas las pocas ligas que quedan emocionantes lo bueno también ya que es hit y hace correr sin jugar el united le hizo el favor y este y ya se coronó el manchester city en inglaterra bueno y por último déjame decirte que la juve ahorita está fuera de champions y el liverpool está fuera de champions claro como el ace te digo el kelsey o el city ahora tomar un lugar pues bueno pero estamos estamos en lo bueno ahí se los dices en lo malo ahorita lo dices ahorita te lo paso en lo malo les des lo bueno es que la juve vive lo bueno es que la juve se ve muy difícil que la juve pueda calificar a la champions pero bueno no no sabes sacó el partido contra el inter si lo malo fue el inter no lo bueno como siempre lo bueno los árbitros vienen a salvar a la juve cuando entran algo no y ya tuvieron dos penales o sea que les dieron para que bueno para la juve siga peleando que yo creo que nos va y lo malo y lo bueno también muy bueno el leicester el leicester campeón de la fa que le ganó 1-0 al chelsea sublime su portero ahora si que el hijo de tigre pintito sigue con la la generación con la bueno la inercia de los porteros daneses ahora carcel smichel sacó todo del chelsea y bueno como su padre peter smichel en el united ahora carcel en el leicester y bueno campeón del FAQ y el Dortmund el Dortmund ganó la copa también de alemania le ganó al Leipzig que ni siquiera metió las manos pero bueno también el Dortmund ganó algo después de tanto tiempo entonces bueno son las alegrías por lo menos no fue el Bayern si no que no hizo el triplete del Bayern que ya digo son las alegrías que le quedan los equipos que siempre vienen siendo comparsa si pero que ya están ahí entonces eso fue lo bueno y pues aquí de pronto te lo damos a maleditum como le gusta ahora si dale de lo malo y ya quédate con tus con tu líder con el juventus ya no hay tanto malo lo malo es que la Juve todavía puede clasificar a a la Champions y además tiene la grandísima suerte de que juegan entre el Atalanta y el Milan entonces ahí ahí digo primero tienen que ganar y el Napoli también es el otro que está ahí entonces tiene la ventaja de que si se quitan puntos entre Atalanta y Milan ahí se puede se puede colar y bueno lo malo también es que Lille teniendo todo para ganar la liga pues se le ocurrió empatar con el San Etienne y le da vida al PSG claro el último juego es contra el Angers que es un juego sencillo para Lille pero bueno nos dejó mención para el final y en lo malo pues bueno dos descendidos que cuando empezó la temporada uno lo dijimos claramente el Fulham en la Premier League pues bueno no pudo y va de regreso y el me refiero a equipos conocidos históricos y la Parma que también ya está una lástima la Parma una serie entre paréntesis rápido también lo bueno la Trinca Flesera que ganó en la Liga de Expansión y el Tapatío el Tapatío ganó la Liga de Expansión pero la Trinca Flesera con los San Román que aparte de dueño la hace de entrenador ah sí sí regresa a Lirapuato perdón y entonces van a participar en la Liga de Expansión sí sí Lirapuato ahí sí sube cuatro años podrían ascender en la teoría pues no sé qué va a decir este Miquel pero bueno en la teoría dos años a dos años bueno eso sí es también malo y también en lo malo pues bueno el Atlas que tuvo una gran temporada sobre todo a raíz de los tres puntos que ganaron en la mesa se vino para arriba y bueno de hecho no perdió quedó eliminado por ni siquiera por gol de visitante sino por posición en la tabla contra contra el equipo del Angelópolis entonces pues bueno no no pudieron avanzar fue lo fue lo malo de la Liga muy poco malo realmente pero bueno ahora vamos a lo más malo a lo gacho a lo gacho lo feo agitador bueno bueno pues empiezo con Monterrey que fue feo feo como quedó eliminado Javier Aguirre no supo manejar el Lamborghini que le dieron y de plano si quedó se le trabaron las velocidades si al final que mal no teniendo un presupuesto tan alto un equipazo que debería de lo dijimos dijimos que era un fracaso si no llegaba por lo menos a la final o sea y ya lo fue o sea si yo creo que reventó la caja de velocidades que fue en toda primera en primera en primera en carrera de alta anotó primero tenía la ventaja si si todo acababa el juego acabado el juego le perdonaron un penal le perdonaron un penal exacto o sea y y Renato de hecho le rebotó porque pues como son las casualidades y de eso se trata este deporte tan bello es que se dio pues una circunstancia muy negativa para el defensa de de los rayados y bueno este parecido al gol del Real Madrid que también se lo encontró algo así pero este no lo comentamos en un principio de temporada que íbamos a ver si Javier Aguirre era capaz de dirigir un equipo que fuera contendiente porque no le tocaba equipos que estaban peleando de media tabla luchar sí de media tabla para abajo idealmente de sacar resultados a base de esfuerzo y de que no descendieras o cosas por el estilo un estilo de Atlético de Madrid salvo el Atlético de Madrid los demás habían sido equipos de media tabla para abajo y este es uno de los grandes y con limitaciones en popularidad sino dentro del costo sin limitación esto plantilla más potente pues la plantilla más costosa y con un este y bueno y con un cúmulo de estrellas y la verdad es que sí fue un Lamborghini que lo corrió en pura primera velocidad la verdad sí este malo por el Monterrey que se está acostumbrando que lo dejen fuera en las primeras instancias ya le costó la chamba a Mohamed el torneo pasado ahora con Aguirre dudo que lo dejen y pero este era para más Monterrey era para mínimo que se iba a hacer mínimo era semifinales sí 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 ya 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 sí cansado pero bueno pues también le tocó bailar con la más fea porque como sea Santos también un clásico dio buen partido sí pero Santos Santos vivió porque Monterrey quiso sí 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 eso sí eso definitivamente por eso está bueno en el partido de ida digo su estrella cometió un error terrible de Santos pero ah no claro sí de hecho sí el que rechace al centro y que sí 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 pero pero finalmente como dice mi Juan pues ya la tenían era suya sí era buscar y la dejaron ir pero bueno pues vámonos a también otra de las cosas y dentro de lo que no quisiéramos tocar pero pues el arbitraje junto con el VAR en el partido del Cruz Azul contra Toluca donde pues en una jugada en donde se marcó penal pues era muy rigorista no fue muy rigorista el árbitro y el VAR porque pues realmente fue un roce ahí y este se la dejó vender bien pero sobre todo venía esto porque si los árbitros escucharon en la semana que se le había ayudado al Toluca en el primer partido que el segundo penal del Toluca no había sido y bueno seguramente se le llenó tanto al árbitro de no sé qué pero de plano pues marcó este penal hay playeras hay playeras que pesan más ¿no? sí además que metió la protesta y lloraron este lloró Jaime Ordiales fue a llorar sí influyó sí con las comisiones de arbitraje y todo esto ahora no sé yo de lo que he ido de árbitros he oído que han dicho que el penal de Toluca que sí era y este Cruzul que no era el problema es que los árbitros y los del VAR yo creo que nunca han jugado fútbol no se ponen de acuerdo han leído que el fútbol es un deporte de contacto es decir tocar a alguien no significa que sea un faul digo no por este partido y entonces saben las reglas pero no entienden el juego y además si lo ves a 24 bueno a cuadrito por cuadrito pues claro que que hay contacto porque eso es el fútbol y bueno yo creo yo creo que es un problema ya que se está grabando en todo el mundo sobre todo el tema del VAR bueno en España la semana pasada fue un escándalo sí y el de Sevilla Madrid sí 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 y tiene tiene algo que pasar porque de plano no puede ser ¿no? sí porque sobre todo lo estamos viendo en diferentes ligas y esto pues en los mundiales bueno ahorita va bien en la Eurocopa y la Copa América si ahí sigue aplicándose mal el reglamento pues que se espera en un mundial ¿no? y eso deben de corregirlo como sea bueno vámonos también a lo feo que pasó en el la final de Atlético Morelia con Tepa Altitlán donde bueno hubo unos incidentes donde agredieron al director técnico o parece que lo agredieron porque iba ganando ya el partido 2-1 y fue cuando dice que le golpeó algo un proyectil muy fuerte en la cabeza y lo dejó desmayado por unos segundos y pues esto nunca se vio porque las cámaras nunca captaron el proyectil nada más enseñaron la botellita y bueno pero si la gente realmente salió muy enojada patearon el camión y cosas muy muy lamentables usted tiene que controlar eso si ustedes lo vieron también el de Santos Monterrey cuando anotó el gol Santos se ve a los aficionados del Monterrey aventándole de todo a Almada si si el cerveza el público que está detrás de la banca visitante es el más controlado al menos aquí en Toluca te hicieron firmar aquí te hacen firmar si si ahí se vio terrible como le aventaba la cerveza completa y le bañaron a Almada pero no puedes hacer esas cosas hay que ser más civilizados siempre lo hemos dicho y bueno también pues ya dijiste lo del Barça ya en el feo internacional ya la perdió la perdió era suya la tenía y la dejó ir el colofón y una última el Torino bueno ese equipo clásico también de la de la de la el cuarto grande si fue goleado por el Milan 7-0 o sea es no y está todavía no se salva del descenso eh ah no verdad si tiene tres puntos de ventaja pero difícilmente pero bueno correcto pues compartan y denos su valioso like aquí también déjenos sus comentarios que para nosotros son importantes continúen con nosotros que para nosotros